Me instalaron un cargador y yo cargo allí y se acabó. Yo voy por la noche y me levanto por la mañana y aquello está a 500 y pico de voltios y lo que más me gusta es que no hay que ir a la suminera. Es un cliente que ya más que cliente es amigo pero lo habéis conocido es un tío entrañable. Yo le he entregado unos tres Focus, tuvo un Sierra Cosworth, tiene un Kuga automático diesel que aún lo tiene o Ford Fiestas también de los primeros que hubo. Cuando nos llegó el primero dije Pedro que tengo aquí un Mackie vamos a probarlo. Llegamos aquí el hombre lo vio se enamoró totalmente dijo este coche tiene que ser para mí y nada Ford enseguida nos buscó uno para podérselo servir y el hombre encantadísimo con el coche. Lo encuentro fácil además tengo ahí a Miguel que cualquier cosa o viene allí a mi casa o paso yo con el coche por aquí y me lo resuelve. Él lo ha cogido espectacularmente bien y hay gente más joven que se lo explicas y le cuesta más. Si me hubiera parecido vivir yo hubiera devuelto el coche. Han hecho un feeling total el coche y él. Es un error tremendo comprarse un coche de gasolina. Esto es una joya hombre. Esto no se puede comparar con los coches de antes. Me voy a dar vueltas por ahí y voy por sitios que llevaba 50 años que no había pasado por allí y voy ahora y paso y disfruto. Contra el futuro no puedes ir. Tienes que adelantarte al futuro. Ese coche es un coche de futuro. Contra el futuro.